Gracias Isaac. Ya comenzamos. Bueno, saludar a todos los participantes. Me da mucho gusto que estemos reunidos hermanos de toda Latinoamérica en este evento para pensar en los temas de lectura, escritura, etc. Bueno, mi presentación no va a abordar tanto en el orden de la literatura porque mi campo de aplicación es la educación inclusiva, pero sí vamos a tratar de trabajar en la intersección, en la laicidad, en qué cosas entran en contacto cuando pensamos la noción de prácticas letradas y acción política en tiempos de pandemia. Digo esto porque en realidad lo que el COVID-19 está haciendo en términos filosóficos, en términos de fenómeno sociopolítico, es ser concebido como un acontecimiento, algo que irrumpe en la realidad, nos disloca, nos saca de nuestro orden cotidiano y nos invita hacia otra forma de existencia, vivencia, experiencia, ¿no es verdad? Y si miramos, y si examinamos esta coyuntura problemática, angustiante, que regula la subjetividad, ¿no es verdad? De alguna manera la educación inclusiva tiene muchas cosas que decirnos desde ahí, ¿no? Bueno, en ese entendido, siempre yo tengo la necesidad de comenzar con la misma frase, cualquier intervención que haga, en cualquier lado de... Y que tiene que ver con esta idea de Rubel Steiner, que dice que las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecunda y práctica si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. Es decir, esta situación en la que hoy día nos encontramos y que convoca una multiplicación de ejes de discusión en todo el continente, desde las políticas públicas, desde los gobiernos, desde los medios masivos de comunicación, desde la academia, desde el activismo, lo único que está haciendo es de alguna manera preguntarnos y volver a entender los grandes ejes que estructuran el desarrollo humano y que estructuran la comprensión del hombre. Y de alguna manera estas suertes de confinamiento, estas suertes de... que vivían la situación actual a la que nos vemos enfrentados, lo que nos está invitando de alguna manera es a darnos cuenta, a hacer una reflexión más profunda y concienzuda si las formas de vida, las formas de existencia, las subjetividades que entran en disputa, los caminos, en los que el ser humano se encuentra, son los que necesitamos para tener una vida vivible y es sobre esa idea, ese acto reflexivo de pensarse a sí mismo, pero pensar lo colectivo, ¿no? Y pensar lo común, yo creo que es lo que necesitamos agudizar desde lo político para poder avanzar y dar respuesta. Porque si bien hoy día la situación es catastrófica en términos de lo que vivimos en términos de producción de subjetividades, de identidades, de sentimientos, de imaginaciones, lo que viene también puede ser algo, pueden ser otras formas no tan agraciadas o tan positivas de las otras consecuencias que vamos a tener en el mundo. Y es allí donde la educación inclusiva tiene mucho también que decir para luchar por ampliar derechos, para disponer de otros dispositivos donde esto se pueda materializar. Bueno, en esta presentación yo no sé si nos den tiempo, pero sí me gustaría que pudiésemos discutir tres grandes tópicos. Primero, algunos dilemas definitorios de la educación inclusiva que van a ser transversales al campo de la lectura, la literatura, la acción política. Luego que veamos la relación lectura y política y finalmente una idea que he venido trabajando desde hace algún tiempo que tiene que ver con pensar la lectura como un método en sí mismo, una estrategia de análisis. En general, cuando nosotros tendemos a pensar sobre la idea de la educación inclusiva y la inclusión, pareciera que coexisten una serie de significantes un poco restrictivos en la comprensión ontológica o de los sujetos que serían parte de la educación inclusiva. Sobre este punto es una de las primeras cosas que me parece preocupante porque en todo el continente en general las casas de formación, la investigación, los medios masivos de comunicación, etcétera, las políticas públicas reducen la idea de la inclusión a la discapacidad, a la necesidad educativa de aprendizaje, a los sujetos que de alguna manera están cruzados por una condición de abyección, de anormalidad, de extrañeza o simplemente están alojados bajo el significante propio de las políticas desarrollistas de los años 80 albergados bajo el concepto de su grupo vulnerable. Sin embargo, desde este punto de vista cuando hablamos de la inclusión quiero dejar sumamente claro y hacer esta advertencia analítica es que hablamos finalmente cuando hablamos de inclusión no hablamos de educación especial ni hablamos de asimilación o inclusión a lo mismo que muchas veces genera exclusión. digo esto porque la educación inclusiva como arma de reinvención del mundo como producción de entendimiento más complejo y como un poderoso tropo político lo que hace es producir otras formas de vida o al decir de Guattari producir otro mundo de posibles ¿no? y es sobre esa inscripción fenomenológica filosófica es que la que me gustaría que esta presentación se entendiera como la capacidad de entender ¿no? un mundo de posibles con entendimientos complejos sobre la vida sobre la familiaridad sobre la subjetividad sobre los relacionamientos y para esto entonces habría que entender que la educación especial puede ser una forma de inclusión pero la educación la inclusión no es necesariamente una forma de de lo especial y digo esto porque lo inclusivo transforma todos los campos del desarrollo humano y frente a esta idea es que se funda en la tesis número 11 de Foribash de la transformación del mundo ahora la pregunta es ¿qué puede hacer la educación inclusiva frente al COVID? ¿no? y una de las primeras cosas que habría que reflexionar es entonces que esta noción de inclusión en la que hoy día estamos alojados está regulada desde el centro del capitalismo hegemónico por eso que diversos colectivos asociaciones etcétera luchan desde distintos lugares del mundo desde una geopolítica bastante diversa pero con pocos efectos de cambio sobre las nociones de justicia equidad redistribución que van a ser temas fundamentales post pandemia bueno en este marco ¿qué es exactamente la educación inclusiva? lo primero que tendríamos que preguntarnos ¿es un concepto? ¿es un paradigma? ¿una metáfora? ¿un dispositivo jurístico? ¿una metodología? ¿o bien una teoría? desde este punto de vista yo podría decir que la educación inclusiva de todas esas nomenclaturas que están albergadas bajo la segunda interrogante solamente puede ser entendida como una metáfora es decir ¿por qué como una metáfora? porque es una explicación que se ocupa con distintos usos en distintas latitudes del mundo y con objetivos diferentes sin embargo los conceptos en términos epistemológicos no son otra cosa que categorías de análisis que tienen estatus metodológico y nos ayudan a pensar fenómenos sin embargo los paradigmas van a tener van a ser grandes modelos de interpretación de la realidad mientras que los dispositivos jurísticos sientan condiciones epistemológicas y la metodología nos va a decir caminos analíticos para explorar un fenómeno hasta aquí lo único que tiene la educación inclusiva al no tener una teoría al no tener una epistemología consolidada al no tener un método desarrollado simplemente emerge la idea de una metáfora es decir un conjunto de explicaciones que se emplean por distintos grupos en distintas latitudes del mundo ¿sí? y por lo tanto cuando si pensamos en la teoría de la educación inclusiva tendríamos que entenderla como un dispositivo que rearticula todos los fenómenos poscríticos ¿no? el postestructuralismo el feminismo la interseccionalidad los estudios poscoloniales es decir amalgama todos estos fenómenos un poco coincide con lo que Ian Chambers denomina la exterioridad del trabajo teórico es decir enuncia y escucha su fenómeno más allá o por fuera de distintos proyectos de conocimientos críticos y en resistencia que ayuden a reinventar la trama ciudadana la producción de subjetividades las relaciones estructurales desde este punto de vista la inclusión entonces como categoría de análisis va a enfrentar un problema definitorio particular va a participar entonces como dice ahí de las relaciones de poderes culturales y de las representaciones culturales que interroba dos problemas claves si queremos hablar de derecho a la diferencia y de redistribución ¿por qué digo esto? porque esa va a ser la clásica antítesis que va a estar trabajada desde Axel Honnett Iris Malin-Junk Nancy Frazer entre otros grandes teóricos de la justicia por un lado cuando lo que tendría que examinar entonces la inclusión no es el aumento de niños puestos en la escuela porque por ley en toda Latinoamérica tienen que estar sino que los dispositivos que permiten que esos estudiantes o esas personas estén en la sociedad y desarrollen finalmente la compresión de cada una de sus oportunidades y por eso que el estudio de las relaciones estructurales y las representaciones culturales es decir las imágenes los dispositivos de producción semiótica que se elabora son fundamentales a la hora de pensar las formas de equidad e igualdad y por otro lado también si la inclusión participa de las relaciones que interpela atiende entonces a un conjunto de acciones que la sitúan como el reflejo de distintas interacciones que acontecen en la micropráctica es decir en la cotidianidad lo que la educación inclusiva busca de alguna manera es entender cómo distintos ejes de desigualdad cómo distintos ejes de micro presiones de micro dominaciones se colindan se intersectan se topan se implican en las interacciones propias de la vida cotidiana y desde ese punto de vista entonces es que la enseñanza de la educación inclusiva no se enseña desde los libros sino que se enseña aprendiendo a leer la realidad porque de alguna manera aquí coincide con la lectura porque ambas son fuerzas que tienen la capacidad de performar la realidad de deformar de transformar la realidad y desde este punto de vista entonces la educación inclusiva como proyecto intelectual construye una estrategia de resistencia epistémica analiza cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación y aquí no es la dominación de que los ricos quieren dominar a los pobres sino que cómo entre pares entre grupos iguales se generan estos aspectos de dominación y es allí donde la lectura de las micro expresiones las micro dominaciones tiene total sentido y por otro lado también o bien cómo el conocimiento influencia las relaciones las configuraciones de poder si nosotros hacemos un proyecto educativo o un proyecto de estado o una política pública que se diga inclusiva pero reproduce imperceptiblemente las desigualdades es un proyecto que colinda justamente con toda la noción de inclusión anidad al interior del capitalismo hegemónico por su parte un proyecto o la educación inclusiva como proyecto de conocimiento en resistencia lo que hace es aperturar nuevos ángulos de visión sobre la realidad ¿no? y desde ese punto de vista hay que entender siempre este discurso como un pegamento epistémico metodológico en el que forma una compleja red donde convergen los aportes de distintos campos del conocimiento como la filosofía de la diferencia los estudios poscoloniales el feminismo la interseccionalidad la filosofía política los estudios culturales asiáticos anglosajones es decir una multiplicidad los estudios queer los estudios de género los estudios de la mujer toda esta confluencia esta amalgama de aportes conceptuales heurísticos lo que ha hecho ha sido ensanchar los sistemas de razonamiento y romper con las lógicas esencializadoras que otrificaban únicamente al sujeto y nos permite conectarnos con las disposiciones políticas de la creación de nuevos entramados ciudadanos etcétera bueno desde ese punto de vista entonces la inclusión desde mi posición teórica y política siempre se constituye en una estrategia de transformación de todos los campos de la educación y esto es clave porque post-covid una vez que ya volvamos a la presencialidad en nuestras escuelas en nuestras universidades no vamos a poder seguir operando sobre la misma gramática escolar vamos a tener que justamente reinventar el espacio físico las formas de relacionamiento que van a acontecer en estos espacios los dispositivos de producción de subjetividad y ante todas las cosas la noción del tiempo y si me permiten me regalan un segundo en este punto de la temporalidad que algo que constituye la tercera pasión intelectual que yo tengo tiene que ver con pensar tiempos heterocrónicos en general la trama educativa siempre acontece en una gran monocronía lo que se denomina un crono sistema un tiempo único donde todos hacemos lo mismo trabajamos sobre intereses comunes mientras que la inclusión lo que dice en el espacio educativo está gobernado por tiempo heterocrónico ¿qué quiere decir esto? tiempo heterogéneo que están entrecruzados y que conviven en la espacialidad educativa entonces si quisiéramos desde esa lógica también vamos a tener que repensar la noción del tiempo que está en directa coherencia con lo que a cada sujeto le interesa aprender le interesa desarrollar ¿sí? y además esta idea de la heterocronía tiempos distintos es coherente con otra propuesta que está contenida en lo que yo investigo que tiene que ver con las nociones de igualdad compleja es decir no podemos asegurar como va a decir Lazzarato en este maravilloso texto del 2006 Política del Acontecimiento donde él dice no podemos asegurar lo mismo para todos porque de alguna manera homogeniza pero sí lo que habría que avanzar es a la creación de dispositivos de justicia que sienten un piso común para la población en su totalidad pero que esto se baje se operacionalice de acuerdo a lo que cada colectividad va a necesitar de alguna manera la propuesta ahí que puede ser para algunos políticos compleja pero como este es un espacio académico tenemos la necesidad de soñar es la necesidad de entender la igualdad la justicia y la inclusión como desde el punto de vista la complejidad ¿sí? y además también de alguna manera lo inclusivo es eminentemente un signo que altera la realidad ¿sí? nos disloca nos saca del orden habitual de las cosas y además este fenómeno tiene la fuerza de esculpir la conciencia de cada uno de nosotros ¿no? desde este punto de vista entonces la inclusión constituye un concepto clave para el análisis de los fenómenos educativos pero la elasticidad del término permite justamente emplearlo para una variedad de proyectos intelectuales y es aquí donde se ve algo riesgoso porque hoy día el calificativo inclusivo que tiene 11 propiedades jurísticas se emplea para todos lectura para todos deporte para todos lectura inclusiva pero en la práctica lo único que estamos diciendo es imponer imperceptiblemente el ideal de asimilación es decir que parece que le pongo la idea inclusiva pero estoy haciendo arte inclusivo arte para unos pocos que tradicionalmente no pueden participar pero lo interesante no es reproducir el problema técnico lo que yo denomino las prácticas de asimilación que es justamente capturar a unos pocos y incorporarlo a la hegemonía cultural educativa lo que interesa aquí es reinventar las estructuras de participación que de alguna manera permiten canales donde las personas puedan sentirse libres protegidas participando y por lo tanto no obstante el uso del término inclusión a pesar de que surgió en distintas latitudes del mundo sigue siendo empleado por educadores padres de familia activistas colectivos intelectuales centros de investigación y formación estructuras universitarias para lidiar con los problemas de la injusticia social y educativa que afectan relacionalmente y en magnitudes diferenciales a amplios grupos de personas por lo tanto no es propiedad de ningún grupo y aquí hay otra cosa que es importante que cuando hablamos de inclusión no hablamos de una práctica pedagógica ni una práctica exclusivamente situada sino que hablamos de problemas eminentemente estructurales relacionales sociopolíticos aquí si ustedes se fijan en el cuadro que aparece en esta diapositiva si ustedes lo observan lo que digo de la justicia compleja o de la equidad compleja la inclusión compleja la justicia compleja tiene que ver con esta idea del valor distributivo que se expresa en términos de pluralidad y multiplicidad en el ejercicio del derecho y donde estamos hoy día en el valor colectivo donde estamos justamente en la totalidad y en la universalidad que es propio de los ejes fundacionales de la política occidental bueno en esto vamos a encontrarnos entonces con dos cosas antes de pasar a la lectura con las problemáticas de la diferencia y lo común que si bien son dos conceptos relacionales que siempre los encontramos imbricados o que residen en lo más profundo del campo epistemológico de la educación inclusiva por otra parte vamos a decir que la educación inclusiva coincide con algún eje de análisis del marxismo cuando lucha contra todas las barbarias de la sociedad contra todas las formas de horrores que están validadas y que circulan en la cotidianidad social ¿verdad? y por otro lado también es importante describir algo que me parece fundamental que el calificativo inclusiva lo único que hace es modificar el cambio pero como objeto heurístico se encuentra presente en distintos discursos críticos como el feminismo los estudios de la mujer sin ser necesariamente denominado de esta manera de hecho hay una obra maravillosa que es publicada en inglés pero lo pueden traducir por distintos soportes que es la obra de Chela Sandoval que se llama Metodología de oprimidos y este texto es revelador para entender los agenciamientos discursivos los agenciamientos colectivos las luchas sociales ¿no es verdad? y nos podría dar pauta para repensar esto que va a venir como escenario post pandemia y por otro lado el discurso de la multiplicidad y la diversidad también figuran en un lugar destacado en muchos de los discursos y políticas feministas antirracistas y postmodernistas pero que débilmente justamente tiene que ver con con los fenómenos de con poca presencia en las políticas públicas desde un énfasis transformador y por otro lado bueno en el campo epistemológico de la vocación inclusiva justamente tienden a confluir distintos teorías radicales y perspectivas críticas ahora todas estas ideas ¿no es verdad? ¿cómo nos benefician para entender el contexto educativo? por un lado que de alguna manera post pandemia o durante la pandemia hay ciertas relaciones de poder que están implicadas y que despliegan tecnologías y modalidades ¿no es verdad? y que para eso para entender estas fórmulas necesitamos aproximarnos a la idea de interseccionalidad estructural y política es decir cómo distintos ejes de desigualdad de desventaja estructurales culturales y micro prácticos convergen en la experiencia de cada persona y generan obstáculos en el ejercicio de nuestros derechos ¿no? y también nos implicaría desde este punto de vista entender cada una de las nociones como clase raza género que expresan un tipo específico de relación con el poder y también en algunos casos van a impulsar un tipo específico de relación con ciertas formas de desigualdad producida y ejercida a través de distintas prácticas ¿no? entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer ¿cuáles son los tipos de inclusión y de exclusión que son sancionadas por prácticas específicas articuladas por el poder? y desde este punto y desde este punto de vista como respuesta podríamos decir que lo que interesa acá es justamente identificar cómo se ejerce poder a través de estas prácticas políticas y estructuras ¿no? que finalizan siempre entendiendo esto como mecanismos de asimilación de compensación de ciertos grupos etcétera bueno voy a soltar esto para que lo podamos mirar ¿cuál sería el vínculo entonces entre estos marcos conceptuales y la lectura? lo primero es decir que la lectura antes de constituirse en un propósito instrumentalizador la lectura se convierte en un poderoso tropo político si la lectura la entendemos como una acción política como un fenómeno político en sí misma ¿no? como va a decir Nostand Almoove aquello que genera el conflicto que permite la disputa y el disenso y no la política como el conjunto de regulaciones institucionales la lectura entonces tiene mucho que decirnos como algo que irrumpe la realidad que performa al lector la conciencia y también la realidad y para eso para entender esta E que aparece aquí es que tenemos que entender lo que hay entre medio o la fórmula copulativa que podría haber entre ella entonces si la lectura la vamos a entender como condición del dominio político es porque acontece en espacios políticos singulares porque ejecuta actos democráticos porque crea condiciones para que sus lectores ciudadanos elaboren juicio acerca de la equidad la inclusión la creación de otros formatos de vida la justicia la creación de condiciones más democráticas libera los silenciamientos de la agencia tal como va a señalar Val lugares donde en cambio las sentencias de la justicia y los actos de controversia democrática aún en silencio en la forma de pensamiento de liberación no sólo son permitidos sino que potenciados activamente el arte puede dar puede crear estos espacios ausentes y esta es una de las formas relevantes que me parece de pensar la intersección lectura y pandemia porque viene a trabajar en espacios no convencionales en no lugares forma un tercer espacio que muchas veces está ausente de sentido y que lo que buscaría justamente es completarlo con forma imaginativa para poder justamente trabajar para desbordar distintas categorías dispositivos de producción del deseo procesos de subjetivación identidades etcétera en este sentido la lectura desde el punto de vista político va a requerir de un enfoque relacional y el enfoque relacional justamente es una estrategia analítica que inaugura una conciencia oposicional diferencial una forma de ideología y praxis que se resiste a un conjunto de categorías reduccionistas y binarias que sustentan la gramática analítica de los procesos de resistencia relegamiento exclusiones y frena el autodesarrollo en materia de educación lectora y justicia social su potencialidad analítica ofrece una comprensión compleja acerca de las condiciones de conciencia contemporánea de hecho todos los registros que hoy día vamos a quedar este acontecimiento de la pandemia va a generar justamente un grabado significativo en la historia de la conciencia que es la historia de los movimientos críticos y revolucionarios y por otro lado también va a inaugurar un análisis que va a buscar identificar las especificidades de las opresiones particulares que distintas poblaciones vamos a vivir en distintas magnitudes a comprender su interconexión con otras opresiones y construir modos de articulación política que transformen las posiciones de partida en un diálogo continuo que no renuncia a las diferencias ni jerarquíce o fije posiciones unitarias o excluyentes y opresores por lo tanto de alguna manera la inclusión se convierte a través de la lectura en una estrategia que transcodifica que genera otras codificaciones otros lenguajes a través de un conjunto amplio de prácticas opositoras y si tuviéramos que pensar el sentido político de la lectura no es otro que pensar las formas de contractualismo social que van en directa relación para nuestro ciudadano su preocupación entonces va a puntualizar en la creación de nuevas formas de contractualismo social y en la emergencia de otras identidades ciudadanas a partir de las relaciones de poder y las representaciones culturales que interrogan revelando un diseño mediante el cual los actores sociales pueden trazar los puntos a través de que pueden encontrarse con ideologías opositoras pero creando ensamblados o formatos de mundo también diferentes y cada vez más esperanzadores por lo tanto de alguna manera quisiera recuperar antes de cerrar esta idea de la lectura que debe ser entendida como una imaginación desafiante que plantea estrategias afectivas y creativas la lectura como método está menos preocupada de la formulación de un método de un conjunto de pautas para ejecutar investigar algo sino que está más llamado a la conformación de un compromiso crítico activista informado porque la lectura no sólo interpela al lector sino que también interviene en la realidad entonces esta compleja forma este complejo relacionamiento entre el lector y el texto entre que yo soy interpelado pero yo como lector con esta lectura performo la realidad y impacto en la estructura social eso es también digo estructura social no en la gran sociedad sino que en mi micro práctica eso es de vela también un deseo crítico un compromiso crítico informado por compromisos políticos previos que cada uno de nosotros tiene ¿no? entonces desde aquí y para cerrar me gustaría entonces definir esto de la lectura como método como esta capacidad de impactar en la realidad a partir de lo que leo ¿no? es como una actitud crítica y una orientación epistemológica ¿sí? todos los lectores seleccionamos lo que leemos nuestros campos de adherencia las teorías que nos informan los documentos que nos informan a través de ciertas actitudes pasiones etcétera ¿sí? y desde este punto de vista entonces lo que tendría justamente es abordar distintos desafíos políticos para plantear cómo viajan las ideas y se desbordan y se abordan en distintos contextos ¿sí? la lectura toma distancia de la premisa de construir un método de investigación particular sino que lo que busca es reafirmar el deseo crítico por performar la realidad por transformarla y llevar a entendimientos mucho más complejos sobre el vivir el sentir y sobre todo las formas en las que nos gana la esperanza social además otra de las funciones que va a tener la lectura es justamente que exige una aproximación crítica ¿no? en tanto a los contenidos subjetivos y a los dispositivos del poder que median determinadas lecturas y formas de comprender esos códigos o esos sentidos ¿no? entonces por lo tanto la complejidad del contexto alfabetizador actual se asienta en esa pluralidad que se manifiesta en distintos planos pues leer y escribir se realiza en muy distintos entornos y situaciones por diferentes usuarios con diferentes textos y en diferentes modalidades soporte y grados de atención y con fines también diferentes ¿no? bueno eso los quería compartir el día de hoy en realidad quedarnos con la idea de que la lectura es un inminente tropo político una acción que transforma la realidad y ante todo es algo que primero acontece en el lector en su conciencia y esto que acontece en el lector la agencia que va a producir en él es la que va a impactar justamente en nuestro día a día en nuestro conjunto de interacciones y la invitación es a no pensar con ingenuidad los efectos posteriores ni tampoco con un sentido tan catastrófico de post-coronavirus sino que tenemos la posibilidad de imaginar otro futuro a pesar de que el escenario no sea tan esperanzador pero sí que tengamos la capacidad de pensar lo que realmente queremos como vida y no conformarnos con la ingenuidad de ciertos discursos propios del liberalismo que claman por la igualdad al tiempo que poco o nada dicen para todas las personas muchísimas gracias y para cerrar les dejo este mensaje que me parece importante en tiempos de lo que vivimos si tienes una mente en calma serás una persona bella si eres una persona bella crea ¿no?